del Instituto Nacional de Meteorología, es un tema que estaremos hablándolo más adelante, mientras tanto continuamos con el tema de las inundaciones. La mayoría de las calles de la cooperativa 5 de junio en el Cantón Durán están anegadas. Los moradores de este sector piden con urgencia obras del municipio debido a que las lluvias registradas en estos últimos días han empeorado la situación. El panorama de la cooperativa 5 de junio en el Cantón Durán es este. El agua estancada en algunas calles de este lugar, también con mal olor, cada vez más lleno por las lluvias que continúan. A esto se suma la proliferación de mosquitos y culebras. Se metió una culebra en mi baño, es porque el solar 6, 4, es más de 10 años botado, eso es con montes, no brilla por la ausencia. Usted venga de noche y verá que el mosquito juega el pepo aquí, juega el pepo, pues sí, es, los mosquitos usted no puede salir, se abre la boca y se le meten los mosquitos. Así es, entonces tenemos preocupación por los niños, por las criaturas. Lo que nos describe cada morador es de preocupación, y que el agua en algunos casos ya ha ingresado en varios hogares. Eso lo constatamos en esta vivienda ahora abandonada por sus dueños. Otra de las zonas afectadas es precisamente en los exteriores de una guardería, donde las madres de familia para llegar con sus hijos hasta este lugar, lo hacen con dificultad. Que ahí mismo hay una guardería, que está en la calle, es el agua hasta aquí, con lodo, yo no sé cómo van a pasar. Huyendo por las colesas y todos los animales que se meten aquí, por eso estamos invadidos de mosquitos, de todo, mire. La cooperativa 5 de junio en el Cantón Durán es una de las más grandes y las más afectadas, siempre en la etapa invernal. Quienes viven aquí piden ayuda a las autoridades municipales, ya que temen que sigan los aguaceros y la situación empeore. Yilena Perla, Satellera, Manoticias.